Capítulo 1 La voz de mi hermano sonaba más rogativa que convincente frente al dueño de la casa que miraba desde arriba con la cabeza aladeada, porque era muy alto. Los brazos cruzados y las piernas separadas. Yo estaba allí, parado entre los dos, bien peinados para atrás, con el pelo mojado para que pareciera limpio. Cambiate la camisa, ma, me había dicho Francisco alcanzándome alguna suya, que me quedaba enorme. No lo mires fijo a los ojos, tampoco claves la mirada en el suelo porque no eres un sirviente. Necesitas trabajar. Qué distinto, ¿me entiendes? Y advirtió antes de salir de la casa para tomar el tranvía. El trintra, creo que era. Casa. Era una manera de decir, porque vivíamos en una pensión de mala muerte. Más específicamente en un cuarto de pensión de mala muerte. Y eso gracias a que a la dueña le dimos lástima con nuestra historia. Por lo menos estábamos juntos hasta que consigamos trabajo y nos mudemos a algo mejor, había dicho Francisco entre esperanzado y prometedor. Y a no quejarse, añadió, como tenía por costumbre, para terminar con cualquier desacuerdo. Y volviendo a aquel momento, no necesitaba otro empleado, Don Juan Parello. Don Juan Parello. Que así se llamaba el hombre que lo escuchaba. Pero mi hermano tenía una carta del padrino del mejor amigo del hermano de la esposa de Parello, que le había dado en nuestro pueblo antes de salir. Y aún estaba un poco arrugada, no sirvió para ser recibidos. Recuerdo que mi hermano dijo, el muchacho sabe hacer de todo, es fuerte. Bueno, esto no era enteramente verdad, ni tampoco una gran mentira. Así que nos hice un solo gesto, pero crucé los dedos para que no se abundara en explicaciones. En que no se abundara en explicaciones, porque yo sabía de todo lo que hay que saber de Kurt Timbre. Porque lo aprendí en el taller, en el taller de papá, allá en España. Pero muy poco de cualquier otra cosa. En cuenta fuerte, en verdad se necesitaba ser muy fuerte para levantar pardos de cuero de más de 80 kilos. Y si no se podía levantar, se arrastraban o se empujaban hasta una mesa grande de hierro y madera. Sin embargo, lo cierto es que poca gente necesitaba un curtidor como empleado, permanente y en su casa. Para colmo, por eso es lo que Francisco estaba intentando venderle. Mis servicios por casa y comida. Y algún dinero también. Pero en todo caso, eso se podía conversar. El tema era aliviar el presupuesto. Todavía hoy recuerdo la escena como si hubiera participado en ella. Más bien, como una fotografía. Como una fotografía, la recuerdo. Un patio encerrado de mosaicos con arabescos y techo de vidrio. Muchas plantas, varios sillones de mimbre. Una criada con un uniforme que daba vueltas por allí, mirando a Francisco de Riojo. Y otros tres de pie. Mi hermano fuerte, pero bajito. Con el brazo extendido, la mano sobre mi hombro, como diciendo, yo de este doy fe. En esa imagen veo mi espalda derecha y el mentón apuntando hacia adelante. Y cosa rara. Siento sus dedos sobre mi hombro. Aquí, sobre el hombro derecho, lo siento. Don Juan, fornido y con abundante cabello. Este entrecano se restregaba la nuca con la mano y luego el mentón y otra vez la nuca. Probablemente estaba arrepentido de haber aceptado hablar con nosotros y buscaba la manera de sacarnos de encima sin ofendernos. No nos necesitaba. Él tenía negocio agropecuarios y de eso se encargaba la gente especializada y blanca. Su hombre de confianza. Por otro lado, como amaba a los caballos, en los fondos de casa tenía una caballeriza y un chico un poco más grande que ya hacía lo necesario. Con mi hermano habíamos acordado, no pedí por favor. Él me presentaba, ofrecía mis servicios, si me aceptaban bien y si no, buenas tardes. Pero en mi imagen fotografiaba que también tiene sonido, Francisco estaba rogando. Su voz rogaba. Quince días a prueba, ofrecía mi hermano, tratando de llegar a un acuerdo. Don Juan achicó los ojos y sonrió ante la abundancia. Está bien, dijo y sellaron lo trato con un apretón de manos que no me incluyó. Me quedé en esa misma tarde, aunque no había llegado a mi ropa para no parecer arrogante. Francisco dijo que no valía la pena pagar un boleto de ida y otro de vuelta además. Y que él mismo por la mañana habría de llegar o me traería lo que hiciera falta. Posiblemente lo hizo para no dar lugar al hombre que cambiara la opinión. Me quedé sin saber qué responder porque yo quería tener una charla final con mis otros hermanos, pero Don Juan llamó inmediatamente a la criada y le dijo que me llevara adentro para mostrarme la casa y mis obligaciones. Lo poco que Francisco me quería decir lo resumió con un guiño de triunfo, un levantar de cejas como advertencia y un palmo sobre mi espelda que no llegó a ser abrazo. No es que no tuviéramos ganas de abrazarnos, pero éramos torpes para esas demostraciones y nos avergonzaban. Saludamos, saludarnos con algo más que un topetazo o un fuerte apretón de manos. La criada que se llamaba Escarna me indicó el camino con una sonrisa y ese fue el único gesto amable que me dispensó durante bastante tiempo. A Don Juan lo vería en cortadas ocasiones durante el primer año y a mis hermanos cada 15 días los domingos por la tarde. Capítulo 2 Seis hermanos éramos, dos mujeres y cuatro varones, todos de apellido Centenera, y llegamos al mundo en este orden. Primero, Lupe, luego Francisco, Josep, que soy yo, María, y por último, los mellizos Salvador y Domingo. Cuando el hambre era recién la aldea donde vivíamos, mis padres decidieron, animados por muchos otros, dejar la tierra y venir a la Argentina, donde se podrían hacer ricos y trabajaban duro. Además, había otro ingrediente, pero estos pocos lo saben hoy y muy pocos lo supieron en aquel momento. Francisco tenía unos 16 años y había posibilidades que lo llamaran a la Guerra de Melilla. Estábamos en 1905. En realidad, si duraba lo suficiente nos acabarían por llamar a todos, pero Francisco sería el primero. Con mi padre no había peligro de que lo reclutaran porque se había quedado sordo después de trabajar durante años en las canteras. Muchos años después, descubrí que mi madre, con la debida antelación, había hecho falsificar el documento de Francisco a través de un primo que trabajaba para un juez. Hoy esa falsificación resultaría burda, pero en aquellos tiempos, de haber sido necesario, podría haber sido pasado como bueno. Digo haber sido necesario porque partimos antes de que mi hermano cumpliera los 18. Comenzaron entonces los preparativos que duraron alrededor de un año. Hubo que desarrendar las tierras, vender las dos vacas, pagar las deudas, porque si no, no te vendían el pasaje. Y ponerse en contacto con algunos paisanos que ya estaban afincados aquí para que te consiguieran, por lo menos, el lugar donde pasara el primer mes y si se podía, un trabajo valiente ante quien personalizaba, presentarse. Habían todos nosotros una ansia, desmesurada quizás, por salir de aquella pobreza y convertirnos en personas diferentes, como todos les decían que sucedería. Soñábamos, o al menos yo soñaba, con que mamá se dedicase solo a las cosas de la casa y no trabajar en la tierra desde el amanecer. Que papá no tuviera que contar las monedas con aquella expresión de impotencia frente a un ruido de mamá, con estudiar soñábamos y con tener amigos. Al mismo tiempo, abrigábamos una nostalgia anticipada por aquellas montañas que nunca más veríamos, por el aire salino que nos atraía el viento cada día. Las cosas no ocurrieron como las planeamos. Por aquella época, llegó al puerto un barco cargado de marineros que, antes de serlo, debieron haber estado en prisión. Cada tanto ocurría que un capitán reclutaba a su tripulación en las cárceles. Esos hombres traían consigo no solo malas costumbres, sino también enfermedades. En esa ocasión, trajeron la temida viruela. Varias personas, no sé exactamente cuántas en nuestra aldea, enfermaron, en especial las que tenían algo que ver con el puerto. Papá retiraba de allí sus aceites, tintas y ungüentos para la curtiembre, y debió de haber sido de esa manera como se contagió. Y luego, inmediatamente, mamá. La viruela no dejaba muchas salidas, pero al menos era rápida. Altísimas fiebres, vómitos, diarreas, pérdida de la conciencia y la muerte sobrevenía sin darte tiempo a que llegara la cura. Al menos, así fue con ellos. Y si bien en aquel momento el espanto y la pela nos paralizaron, hoy, con alguna perspectiva. Digo que fue mejor así porque un proceso lento nos hubiera matado a todos. Literalmente, quiero decir. Nos sentíamos muy desagradecidos porque no teníamos parientes y la religión nunca había formado parte de nuestras vidas. Nos ayudamos entre nosotros y tratábamos de no llorar todos al mismo tiempo porque había que poner en orden el taller de papá. Y por otro lado, si no sacábamos la verdura de la huerta y las cocinábamos, sencillamente no comíamos. De hecho, eso fue lo que ocurrió durante varios días hasta que, de a poco, comenzamos a recuperarnos. Una noche, algunas semanas después de la muerte de mamá, Francisco dijo que estaba considerando la posibilidad de que viajáramos solos. Nos cuidaríamos unos a otros y no nos faltarían las oportunidades de mejorar. El dinero para los pasajes estaba, pero él quería contar con nuestra voluntad. Dijo también que eso es lo que habrían querido nuestros padres y que el peligro de que nos llamaran a cometer seguía en pie. Votamos afirmativamente por varias razones. Era nuestro hermano yo mayor quien nos hablaba. Necesitábamos que alguien nos señalara hacia dónde marchar y decíamos creer que no había que llegar al fin del mundo. Fue por esos días cuando apareció de visita Don Sejismundo Tienda, el dueño de las tierras que nuestra familia trabajaba. Era un verdadero miserable que cobraba unos intereses astronómicos a mis padres cada vez que se atrasaban los pagos. Vivía como una rata en una cuella inmunda. Jamás arrojaba la basura y no se cambiaba la camisa todas las semanas como nosotros. Fue rico y soberbio y se atrevía a pedir la mano de Lupe. Por supuesto, en este caso, respetuosamente se dirigió a Francisco que era el varón de la demás edad de la familia. Me inclino hoy a pensar que ya se había atrevido antes a comenzar con mi padre el tema y que éste no le había dado su consentimiento. Y se equivocó al creer que con Francisco la cosa se le saldía más barata. Mi hermano aborrecía a Don Sejismundo Tienda, tanto como nosotros porque, además de las razones que ya he enumerado, se quedaba con el 80% del fruto de la tierra sin hacer nada. Nuestra familia, formada hacia poco por 8 personas, vivía con más dignidad y limpieza que él. Y también, debo ser franco, porque él seguía vivo y mi mamá de acá había muerto. Hoy vino Don Sejismundo Tienda, comentó esa noche Francisco mientras cenaba, y sin mirar a nadie en particular. No le debemos nada, que yo sepa, dijo Lupe acercando el cucharón plato, terminando Francisco. No es dinero lo que quiere, pero bombas bajas con los dientes apretados. El muy cerdo. Durante un rato, todos comimos en silencio. Lupe corregía con la mirada al que se limpiaba con la manga o masticaba con la boca abierta. Al cabo de un rato, Francisco dijo, quiere casarse. Primero se tendría que bañar, se rió Domingo echándose para atrás en una silla, y lo demás lo seguimos con algunos cupuchilleos de mal gusto y más carcajadas y patadas por debajo de la mesa. ¿Con quién? preguntó en voz baja Lupe. La vista en su plato. Lo rechacé, no te preocupes por nada. Francisco, dijo Lupe, terca pero sin levantar la voz. Por nada, te dije, Lupe. Esa basura no vuelve a poner los pies en esta casa. Francisco, quiero saber qué dijo. De a poco, con excepción de María, que nunca se daba cuenta de nada, todos habíamos dejado de reírnos y comenzamos a prestar oídos a la discusión entre Lupe y Francisco. Fue amarga, triste. Se gritaron el uno a otro, olvidándose de nosotros, olvidándose de mamá y papá, que jamás le habían permitido hablarse de esa manera. Puede que no sea tan malo, se defendió mi hermana cuando recobró la calma y logró ser escuchada. Es un hombre rico y debe de querer hijos. Además, yo siento que no quiero marcharme de estas tierras. Tengo derecho a elegir. Le dijo a mi hermano, mientras todos mirábamos con las cucharas suspendidas, a mitad de camino entre plato y boca, que por eso se tenía que conformar con algo tan malo, que en Argentina habría muchas oportunidades de casarse con algún joven dispuesto a trabajar y a tener una buena vida, y que también habría hijos y que nosotros le necesitábamos más que ese viejo sucio, hediondo y andrajoso, y que quien se haría a cargo de María. Y muchas otras cosas le dijo, y nosotros los más chicos la sentíamos sacudiendo en la cabeza a cada palabra suya. Fue inútil. Al día siguiente, Francisco, porque era a él quien correspondía, fue a buscar a don Sejismundo Tienda, a su cobacha, y pasó por la humillación de decirle que Lupe estaba dispuesta a ser su esposa. Para desquitarse, añadió, esto por su propia cuenta, que Lupe sería feliz con una casa más grande, mejor ventilada y con paredes encalcadas. Que, como condición indispensable, el montemano se llevaría a cabo dos meses antes de embarcarnos, porque él no dejaría a su hermana soltera y a la derrida sin saber qué sería de ella. Y, finalmente, que como Lupe sabía leer y escribir, esperaba que no le impidiera comunicarse con nosotros. A todo accedió el novio, y no habiendo más motivos de disputa, acordaba una fecha. He borrado de mi mente los preparativos de la boda, la ceremonia en la iglesia y la celebración sencilla y áustera. Esto último porque así quiso Lupe que fuera. Supongo que estaba vestida de blanco por si acaso por iglesia. Y si fue así, verdaderamente, y no me lo estoy inventando, supongo que Francisco la entregó, porque así era y es la costumbre, que luego fuimos a la casa nueva del esposo, y supongo también que debimos haber bebido. Probablemente de más, y abrazó a nuestra hermana y la grimeando un poco a la hora de marcharnos. Son todas suposiciones porque mi cerebro guardó todo lo que se ocurrió en la boda de Lupe, cuidadosamente en alguna caja bien sellada, que no me permite abrir ni siquiera hoy, cuando ya no tiene mayor importancia. Como quiera que haya sido, partimos sin Lupe dos meses después de su boda. Hoy pienso que en ese plazo de dos meses fue para darle tiempo a ella a arrepentirse. No lo acostumbró ni mucho menos. En realidad, habría sido prácticamente un escándalo. Pero con Lupe a nuestro lado, no hubiera pasado lo que pasó. Ella vino a despedirnos del brazo de su esposo con los ojos secos y una sonrisa. Necesitaba llorar para que supiéramos lo gracia que se sentía. Un día antes, había estado en nuestra casa, escondida a su marido, y nos habíamos abrazado dividido ocho mil veces, cuánto nos queríamos y las mil cartas que nos enviaríamos. Nos había dado algunas recomendaciones sobre cómo tratar a María, y qué hacer con ella según se presenten distintas situaciones. Pero en aquel momento, con el barco a punto de zarpar, Don Sequimundo Tienda no la soltó un momento ni la dejó hablar a solas con nosotros, aunque debo decir a Supermort que se había cambiado la camisa y afeitado decentemente. Nos sobre eso a cada uno con dos perfusividad y se sonó varias veces la nariz, pero hasta María se dio cuenta de que estaba contenta. Confiaba en no volver a vernos. Capítulo 3 En casa de Don Juan Parelo se vivía bien, aunque yo pasé las primeras semanas recibiendo órdenes de todo el mundo. Poca muestra de afecto, narración justa y alguna que otra injusticia. De esto se ocupaba Imelda, la cocinera, que decía recibir instrucciones directamente de Don Juan y se creía la dueña de la casa porque estaba allí desde hacía más de veinte años, cuando Don Juan Parelo había enviudado. ¿Terminaste de pulir los cerrajes y el timbre de la puerta de la calle? Sí, señor Imelda. Pues yo no creo que hayan quedado muy bien. No escuché que sonara el timbre ni una sola vez. Puse cuidado porque era la hora de la siesta. Vaya y mírelo. No me desafíes, mocoso del infierno. Atrevido. Quiero que vayas y dores el trabajo de nuevo. Ahora. Esta vez me encargué de que el timbre sonara convenientemente, sin cesar. Los días en casa de Don Juan Parelo comenzaban temprano. Al alba prácticamente, con el puño en carna, la criada, golpeando con fuerza la puerta de mi habitación para pronunciarme que era la hora de trabajar. Llegó a odiarla tanto que me despertaba a tiempo para saltar de la cama y abrir con una sonrisa en el preciso momento que levantaba el brazo para el golpe. Hubo tiempo en que, tanto para ella como para mí, ese instante en el pasillo oscuro y frío se convirtió en una obsesión. Una obsesión que me hacía descansar mal de noche o levantarme 20 minutos antes para estar listo y frustrarla. Y a ella envolverse los pies en trapos para que no la oyera bajar las escaleras. Si yo ganaba, porque eso se trataba de esta pequeña guerrilla miserable, de ganar o perder, la mujer que conseguía estará en su cara. Me hacía pensar que todo iría bien durante el día. Después supe que a ella le pasaba lo mismo. El tema se comentó entre los criados y comenzaron a hacer apuestas. Para organizarse, instaló una pizarrita en el patio donde anotaban los tantos. Los que estaban a favor mío, o fingían estarlo para aumentar la diversión, sacudían el puño cerrado. Yo me iba a la cama para darme confianza y demostrarme su apoyo. Sin embargo, Encarna llegó a transformarse con el tiempo, por esas cosas del destino. En una amiga, en un soporte para esa vida mía. Un día, aquella lucha estúpida perdió sentido, si es que alguna vez lo tuvo, claro. Encarna fue la primera persona a la que conté lo que ocurrió con mi hermana María. Fue una tarde, a la hora de la siesta, rodeado de zapatos y botas. Yo estaba sentado en el suelo del patio, de atrás, quitándoles el barro después de varios días de lluvia, para luego ilustrarlos. Era un trabajo grato y tedioso. Estaba muy malhumorado mientras acomodaba el calzado en una hilera que alcanzó, me atrevo a recordar, los 5 metros. Parte de mi malhumor se debía que sabía que el trabajo se lo había encargado alguien más, pero cada uno lo había ido delegando en otro hasta llegar a mí. No me podía quejar, yo habría hecho lo mismo. Entonces, apareció Encarna con un taburete y, en silencio, se sentó a mi lado. Colocó un paño sobre su falda, sacó un cuchillo de romo, pero de buen filo para despegar los costones del barro, y se puso inmediatamente a trabajar. Y tu familia, Joseph, preguntó saltando por encima de nuestras mezquindades de cada madrugada. Yo bajé mis armas también. Estaba cansado de pelear. Todos consiguieron trabajo. Trabajo. Francisco estaba del venil en una obra muy grande, Domingo en el puerto, y Salvador limpia en una casa. No es lo que le gusta, pero... Pero yo conseguiría algo mejor, seguro. Complementó Encarna. ¿Cuántos son ustedes? Seis. Cuatro varones y dos mujeres. Mi hermana Lupe se casó antes de que viajáramos, con el dueño de las tierras que mis padres arrendaban. Y conté sobre mis padres, sobre nuestro guñado y nuestras esperanzas. Encarna me escuchó sin interrumpirme y sin mirarme. Solo hacía algún gesto de asentimiento cada tanto sin perder su concentración en la tarea. Tendría unos 20 años, Encarna. Y trabajaba en casa de Parelo desde los siete, lo que la situaba en un escalafón inalcanzable, incluso por... Encima de Inelda. Tenía cabello negro, lleno de rizos, siempre atado. Sus lindos ojos eran verdes. Hoy podría ampliar la descripción. Parecía una típica mujer renacentista. Grandes pechos y caderas, muslos generosos, tobillos finos. No sé por qué no percibí la fuerte feminidad que escapaba de aquella mujer, teniendo como tenía yo 14 o 15 años. Con el tiempo, mil veces morí por ese tipo de ama, pero, en medio de la tormenta por la que atravesaba mi vida, evidentemente yo no estaba en condiciones de liberar a mis hermanos todavía. Y ella, por supuesto, actuaba como cualquier adulta con un muchacho. En un momento dado, mientras me alcanzaba una bota a la que yo le había dejado un costrón de barro en la suela, dijo... Pero me falta una niña, yo sé. Sentí que me quedaba sin aire. Sí, María. Ella también se quedó. Para hacer compañía a Lupe. Qué bien lo hizo. De haber venido, seguramente estaría fregando para ustedes cuatro, la pobrecita. La miré para saber si estaba enojada, pero ella seguía trabajando sin cambiar el ritmo ni la expresión. Era nada más que su forma descarada y radical de opinar sobre todo. Cuando terminamos, llevamos el calzado a los botineros de cada habitación. Cada habitación. Era la primera vez que yo entraba en la casa y también que entraba en una casa como esa. Apenas se había estado en la cocina un par de veces y logrado vislumbrar el comedor cuando la cocinera salía o entraba con la bandeja empujando la puerta, rebatible con el trasero. Encarna me condujo con naturalidad al segundo piso donde estaban los cuartos y me enseñó cómo y dónde se organizaba el calzado. Luego bajamos, barrimos el patio, guardamos el cajón de lustra botas y ella trajo dos tazas de mate cocido con pan y nos sentamos a comer. Es mentira, dije. ¿Qué cosa es mentira? Lo de mi hermana María. Ajá. Viajó con nosotros. Encarna me miró. ¿No se quedó con Lupe? Esperó a que yo me animara a continuar sin ajetarse ni mostrar ni ansiedad ni tampoco un interés inusitado. Solamente permaneció quieta esperando. No, María se perdió en el barco. Nunca la volvimos a encontrar. La taza de mate cocido de Encarna cayó entre nuestros pies. Capítulo 4 A las 12, cuando partimos, María era tan alta como Francisco. Esta hermana mía era sana, fuerte y estaba siempre de buen humor. Era bonita a su manera, con su hermoso cabello castaño lleno de rizos y sus enormes ojos negros. Había nacido sin el dedo pulgar de la mano izquierda, pero mamá, en vez de desesperarse, dijo que era una suerte que la derecha estuviera completa. No obstante, a las pocas semanas de vida le fabricó un dedo con restos de cuero de la curtiduría de papá que, sujeto con una especie de arnés a la muñeca, podía utilizar como si fuese una pinza. No era mucho el uso que le daba en ese momento, pero mamá sabía que más adelante le sería imprescindible. Trabajó duro en ese proyecto. Tenía varios dedos de repuesto para cambiárselo todas las veces que fuera necesario, porque le importaba que la niña estuviera siempre limpia. También estaba atenta al crecimiento, porque, como le explicaba mi padre, sin importarle que éste meneara la cabeza con los párbaros cerrados, los dedos de una niña de dos años no son los de un año de doce. Aquellos aparatos ortopédicos, inventados por el amor de mi madre, y supongo que no demasiado diferentes a los que un médico podría haber imaginado, eran totalmente artesanales y cada vez más anatómicos, porque pasaba horas estudiando los movimientos de sus propios dedos y ensayando diferentes alternativas. También las cintas con las que sujetaba la muñeca terminaron siendo muy finas, suaves y del color de la piel, porque lijaba los trozos de badana. Después de cortarlos en tiras finitas hasta que parecieran hechos de seda, y luego importunaba a papá hasta obligarlo a crear un tinte igual al color de la piel de mi hermana. No diría que eran invisibles, pero estaban cerca. María se los dejaba poner sin resistencia y además preguntó por qué ella era la única que los usaba. Todo ese trabajo impidió ver a mamá que María era retardada, o quizás sea solo una manera de hablar. Quizás no le impidió ver nada, solo decidió ocuparse de lo que tenía remedio y seguir para adelante. María nunca superó la edad mental de los cuatro años, no caminó hasta que cumplió ocho y tenía dificultades para hacerse entender. No con nosotros, naturalmente, pero sí con el resto de la gente, cosa que no significaba un gran problema porque casi no teníamos amigos y ningún pariente. Por supuesto, nunca fue a la escuela, pero, a veces a la paciencia de mamá, reconocía las letras que formaban su nombre y hasta sabía ponerlas en orden. Luper se las recortaba en telas de colores de prendas en desuso y papá les ponía un trozo de cuero por detrás. A veces le agarraban alguna otra que no correspondía ahí. Después de un momento de confusión, María siempre la retiraba y todos aplaudíamos. Pero, de pronto, tuvimos que manejarnos con María sin intermediarios. Mamá estaba muerta y Lupe, casada. Esa era la realidad. Ella se quedó sin los ojos vigilantes y las órdenes claras de sus dos mentores y comenzó a hacer lo que le daba la gana. Una mañana, cuando todavía estábamos los cinco en casa y Lupe casada, encontramos a María durmiendo debajo de la mesa con los dos perros. Ella le explicó con toda sencillez que nadie le había indicado que se desvistiera y se metiera en la cama. Para mi hermana se habían acabado los rituales, las rutinas que daban sentido a su vida. Las pequeñas cosas que permitían que ella funcionara casi con normalidad, de la forma más parecida a la nuestra. Como a María y Lupe era distinto. La dominaban con el gesto y a veces solo con la mirada. Tenía sus códigos y los banones de la casa habíamos quedado fuera de ellos. Papá porque nunca quiso aceptar la realidad y nosotros porque éramos chicos y no esperábamos que se miéramos nada. Simplemente nos alineábamos detrás de él. Nosotros, los varones, dábamos por descontentadas demasiadas cosas con María. Claro que no esperábamos que cocinara, pero nos llevamos algunas sorpresas. Tuvimos que explicarle que debía cerrar la puerta cuando estaba en el excusado, que no debería cambiarse los calzones de delante de nosotros ni dejar salir todo tipo de ruidos en la mesa. Nunca supe cuánto había de picardía y cuánto de absoluta inocencia en su conducta. Los mellizos, Salvador y Domingo, se reían. Pero Francisco advirtió rápidamente al problema y de usar su autoridad y mano fuerte hasta tanto encontrar una nueva forma de comunicarse. Pasó mucho tiempo antes de que entendiéramos lo pesado que debió ser para él hacerse cargo de todos nosotros con solo 17 años. Recuerdo una noche, poco antes de partir, en la que me desperté para salir al baño y lo vi sentado en la mesa de cocina, con la cabeza un día entre los vasos. Me acerqué muy despacio. Se había quedado dormido. Sobre la mesa había varios trozos de cuero, unas tijeras y los dedos de María. Sabíamos que el viaje con ella sería una prueba de fuego. La casa, aun cuando ya Lupe se había casado, actuaba de dique de contención para sus berrinches y travesuras. Pero un barco enorme y lleno de gente, con ruidos, bamboleo constante, comida extraña, varios idiomas o dialectos, era otro mundo. Sabíamos que sería difícil, pero no imaginábamos cuánto. Me di a la memoria un día cuando ya habíamos cumplido un mes a bordo. Joseph, no le quites el ojo de encima a María, me ordenó Francisco acercándole de un brazo hasta donde estaba yo sentado. ¿A dónde vas? Pregunté. Voy a hablar con un grupo de catalanes de Mataro. Quizás puedan ayudarnos. María intentó salir tras Francisco, pero yo la sujeté con fuerza y después de un rato se resignó a quedarse conmigo. Sentada en mi lado parecía una niña como todas. Le tomé la mano y le conté lo que imaginaba que sería nuestra vida. Le hablé de una casa, de trabajo para todos y de una escuela. Luego arranqué con un cuento porque había que cambiarle de temas con frecuencia. No conseguía poner atención a nada durante más de diez minutos. De pronto, ella dio un tirón, se soltó mi mano y salió corriendo. En el arranque no había dos cocineros que estaban transportando una bandeja de carne con patatas y verduras, probablemente otro piso. La bandeja era enorme y la llevaban entre los dos con visible esfuerzo. No llegaron a chocar, pero el enviamiento hizo que uno de los hombres parejera a María, hizo que perdiera pie, que la bandeja se inclinara, que la comida patinara por cubierta y que yo deseara morir en aquel proceso de instante. Alcancé a mi hermana antes de que se perdiera entre la multitud. La arrepentí duramente y esta vez enlacé mi brazo con el suyo utilizando mi cinturón de cuero mientras robaba que Francisco regresara pronto. No sabía qué hacer con ella. Había, por suerte, alguna gente a bordo que nos ayudaba. Por ejemplo, una señora llamada Elisa Retamero, viuda de caballero que parecía entenderse con María. Me refiero a entenderse hablando. Ella entendía lo que decía mi hermana y solían tener conversaciones sencillas que a María le encantaban. Era una viuda que viajaba, con cuatro o cinco hijos de edades parecidas a las nuestras. A casa de un cuñado que le había ofrecido protección al enterarse de la muerte de su hermano. Yo he vivido parte de una charla de la señora Elisa con otra mujer y estaba claro que no le hacía mucha gracia ir a vivir a la casa de su cuñado. Porque sabía que no sería ella quien pondría las reglas ni tomaría las decisiones de ningún tipo. Pero ella trataba con resignación su suerte y agradecía que, al menos, tuviera donde ir. Su esposo, un farmacéutico poco provisor, había muerto repentinamente dejándole en la calle o poco menos. Dos de sus hijos disfrutaban jugando con María. Los demás se burlaron de ella. Pero nosotros, siempre y cuando no se pasaran de la raya, hacíamos que de cuenta que no veíamos nada porque decimos que no se podía vivir peleando. Ya nos habíamos acostumbrado a las risitas de los jóvenes a nuestras espaldas y a las miradas de curiosidad y compasión de los mayores. Una señorita llamada Candelaria Blanco también nos ayudaba. Se sentaba al lado de María y tejía y bordaba. Movía la aguja de crochet con lentitud y relataba pausadamente lo que hacía una y otra vez. Hasta que María, enchizada por su voz, empezaba a repetir en memoria los puntos. Otra persona que nos ayudaba era Don Timoteo Laguna. Era un pastor evangélico y llevaba a todos lados su biblia con tapas de cuero tan blanditas que, a veces, podía doblarlas como si fuera una revista. Tenía unos enormes bigotes negros, pero el resto del pelo era blanco totalmente. Era muy alto y tenía un bozarrón tremendo que podía llegar hasta el susurro cuando hablaba con alguien en particular. Un extraordinario dominio de la voz que usaba para captar la atención. Predicaba todo el tiempo a todo el mundo. No quería hablar de otra cosa que no fuera de religión y alguna gente, a medida que pasaban los días, lo rehudía. Tenía sus tácticas, Don Timoteo. Buscaba encubierta con la mirada a alguna persona con quien no hubiera hablado ya y, cuando la localizaba, esperaba, acechaba, diría hoy, hasta que se la veía distraída, sola preferentemente. Entonces, se acercaba a espacios, se ubicaba cerca y comenzaba a hablar del tiempo, de los planes de cada uno, de las familias y esas cosas. El que no lo conocía, picaba enseguida porque Don Timoteo tenía una presencia serena y tranquilizadora. El individuo elegido comenzaba a hablar de sí mismo y encontraba una buena oreja. Sin embargo, la dicha no duraba siempre porque el objetivo era siempre. Y por encima de cualquier otro, llevarle la palabra de Dios y que se arrepentiera de sus pecados. El pastor encontró en María un desafío. Nosotros le habíamos contado que jamás habíamos oído a la iglesia y que, por supuesto, no estábamos bautizados. Él, en cualquier caso, se ofreció para contar a María algunas historias bonitas. No nos pareció que hubiera peligro alguno en eso. Y además, María se embelezaba con la voz de Don Timoteo. Pero no entendía las parábolas, así que no conseguiría convertirla en nada. El pastor, sin embargo, nos dijo que ella llegaría a escuchar a través de su mensaje la voz del Espíritu Santo y sería salva por la eternidad. Le enseñó a aclinar la cabeza y a cerrar los ojos mientras él oraba y a decir amén después de él. A veces la tomaba de las manos y la colocaba sobre la suya la cabeza para bendecirla con palabras que murmuraba solo para ella. Un día, con lágrimas en los ojos, se acercó a nosotros acompañando a nuestra hermana que venía sonriente y nos dijo María ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Después del primer momento de estupor, sonreímos también nosotras porque parecía y seguramente era una buena noticia. Papá nunca hubiera estado de acuerdo, pero nosotros dejamos que María escuchara bonitas historias de la Biblia durante el resto del trayecto. A pesar de nuestros cuidados y la ayuda que recibimos de toda esta buena gente, cuando faltaba solo un día para llegar, María desapareció. Capítulo 5 Aquella tarde había baile de despedida. Los que viajábamos en tercera teníamos derecho a hacer una fiesta con música, en la cubierta una vez cada tres semanas. Pero aquella era especial y participaron todos los pasajeros mayores de edad. Los chicos, oficialmente, debían permanecer a un lado, pero la verdad es que la alegría era contagiosa. Y aunque fuera en los rincones, todos bailaban. Francisco habría podido bailar con alguna chica, que las había y muy lindas. Pero prefirió no perdernos de vista. La orquesta del barco estaba compuesta por pasajeros que eran músicos más o menos profesionales, a los que se les hacía un descuento en el pasaje a cambio de colaborar con esos momentos de esparcimiento. Tan importantes en los viajes largos, tocaban principalmente música italiana y española. Y si alguien quería cantar de buena voluntad, se aceptaba. No era necesario insistir mucho para que la gente se animara a salir a la pista improvisada. Algunos hasta llevaban sombreros o chales o zapatos especiales para la celebración. Había un gran joljorio aquel día. La expectativa de la llegada era para casi todos el comienzo de una gran aventura. Y el fin de muchas penurias. Unos pocos como nosotros no tenían idea de a dónde iban a ir a parar. Otros tenían algún familiar esperándolos para alojarlos y darles trabajo.